Canta El derecho es tuyo Canta con orgullo Que aunque llueva mucho La esperanza avanza El derecho es tuyo La esperanza avanza Canta con orgullo La esperanza avanza Canten todos juntos La esperanza avanza Canta con orgullo Canta con orgullo Cambia las armas que matan Por la paz que falta Cambia la injusticia La injusticia mata Cambia Lo que te haga daño Si son pies descalzos Lo que estas pensando Pénsalo cantando Que aunque falte mucho La esperanza avanza El derecho es tuyo La esperanza avanza Canta con orgullo La esperanza avanza Canten todos juntos La esperanza avanza La esperanza avanza 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 Sí recorren también Los campos de otros países Del mundo que luchan Por su libertad Significando siempre lo mismo La imagen de lo que se puede conseguir Mediante la lucha revolucionaria Que aunque llueva mucho, la esperanza avanza El derecho es tuyo, la esperanza avanza Canta con orgullo, la esperanza avanza Canta en todo junto, la esperanza Avanza, avanza, babaye Avanza, avanza, babaye Avanza, avanza, babaye Avanza, avanza, babaye Avanza